La carga de trabajo por los astilleros de Cádiz es una situación ahora mismo de justicia social. Llevamos años soportando unas cifras de paro que son escandalosas, que son inaceptables y vuelvo a poner de manifiesto la importancia de nuestras infraestructuras, la importancia de nuestros astilleros, la calidad de nuestras plantillas y espero que al final la resolución de la CEPI sea favorable no solamente a los astilleros del Ferrol, que también espero y deseo lo mejor para ellos, sino también para los astilleros de Cádiz que, como ya sabéis, llevamos años soportando esta ausencia de carga de trabajo. Nosotros sí vamos a mantener la misma postura en todos los foros, allá donde acudamos, vamos a mantener la misma postura y es la defensa de carga de trabajo para la bahía. No solamente de los petroleros, sino que nuestras miras son más ambiciosas, sino que conseguís también los gaseros, que son los que reportarán una auténtica carga de trabajo y sostenible, que es lo que pretendemos para la ciudad de Cádiz. Lo importante de esto es que hoy estamos hablando de posibilidades de carga de trabajo. Hace cuatro años hablábamos de impagos, de cierre de centro y de EREs. Y hoy estamos hablando de posibilidades de carga de trabajo. ¿Qué diferencia en cuatro años? O mi sensación positiva. Y espero, desde luego, y tengo mucha esperanza, de que esta sensación sea una realidad en los próximos días.